¿Cuál es el récord? 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 Baby, te confesaré lo que siente mi corazón Es un sentimiento que recorre mi cuerpo Surge cuando tú no estás Cuando te encuentras lejos Sufre mi corazón Dime qué hacer si no estás Me mata la soledad Es que te has convertido en mi vida Algo muy esencial Pues sin droga no hay adicto Sin Dios no habría tierra Sin sentencia no hay convicto Y sin musa no hay poeta Eres elemental Como mi mano derecha Y nada tuvo que ver Ni Cúpido ni sus flechas Casualidad O dime de quién sospecha Nuestra pasión se consume Pero no apaga la mecha Checar las fechas Me gusta que no eres de ese tipo Prefieres ponerte una yes y apoyar a mi equipo Para andar pensando en un regalo de aniversario Pues ese día especial Lo superamos a diario Y nos olvida Con una sonrisa efusiva Y el desenlace en nuestra cama Entre carices prohibidas Pero tranquila Soy caballero sin memoria Deja que fluya la tinta Relatando nuestra historia Dime qué es la tinta Dime qué hacer si no estás Me mata la soledad Es que te has convertido en mi vida Algo muy esencial Pues sin droga no hay adicto Sin Dios no habría tierra Sin sentencia no hay convicto Y sin musa no hay poeta Dice que a cada Romeo su Julieta Yo por fin te pude encontrar Porque contigo he conocido El significado de amar Escucha dama No existen palabras Pues cuando te quiero hablar Como que la trengua se me lava Me hechizaste y no tengo ojos Para otras mujeres Cada línea de mi verso Te describo tal cual es Es que eres tú La letra de mi mano La voz con la que hablo Mi motor para seguir Mami por ti Yo me ensucio en las manos Escribo, fumo y grabo Para que nada te falte He regresado a la poesía Reces a ti Sanaron mis días Me estaba volviendo loco En el mundo del agonismo Pero por fin llegó La persona que me amarilla Devolvió la inspiración Me dejó la poesía Te agradezco Por eso expreso en la libreta Pero para describirte Falta la letra perfecta ¿Cuál no encuentro? Pero lucharé por encontrarla Si le escriba mil canciones Juro que yo voy a amarlo Yo he escrito más de mil canciones Y no encuentro las palabras Para describirla a usted Es como un cuento Eres la musa que se metió en el pensamiento Cuando estaba a punto de arder en el infierno Llegaste tú Y al fin pudiste darte cuenta que Y suena fácil Pero te ayudé a no ser frágil Te demostré de la vida algo que no se encuentra en fancy A ser mujer Quien te puso el mundo a tus pies Y yo espero tu llamada pidiendo hacerlo otra vez Baby Te confesaré lo que siente mi corazón Es un sentimiento que recorre mi cuerpo Surge cuando tú no estás Cuando te encuentres lejos Sufre mi corazón Dime qué hacer si no estás Me mata la soledad Es que te has convertido en mi vida Algo muy especial Pues sin droga no hay adicto Sin Dios no habría tierra Sin sentencia no hay convicto Y sin musa no hay pobretad